Hemos contactado con Binance, que llevamos siguiendo su contenido desde hace tiempo. Nos encanta el tema de fiscalidad en el ámbito blockchain, tokenización, NFT, todo este tipo de cosas. Y la verdad que estamos muy contentos de traerle porque yo creo que es necesario traer a gente de este mundo porque hay muy poca información al respecto. De hecho, hace un par de semanas trajimos a CryptoCampo también de que nos hablaran de estos temas porque al final uno cuando ve este sector igual se pone a emprender un poco a lo loco. Oye, pues mira, voy a sacar esto, voy a sacar esto, voy a sacar lo otro. Y luego cuando le llega el dinero no sabe exactamente cómo hacerlo y llega a su cartera de manera legal. Y entonces ese tipo de cosas al final... Los problemas vienen antes. Ahora lo explicaremos. El problema viene cuando hay que planificar las cosas antes de lanzarse a hacer nada. Y esto siempre es así en cualquier negocio y más en un negocio tan nuevo como es la blockchain y los criptoactivos, claro. No, es que yo creo que es algo necesario que a la hora de sacar un proyecto NFT, que quieras dar un servicio con tokens, tokenizar lo que sea. Yo creo que una de las primeras cosas que debes hacer, aunque ahora nos lo comentarás que tú eres el experto, es asegurarse del tema legal. O sea, tener todo en orden, estudiado y realmente cubrirse las espaldas. Porque luego, tú has dicho que los problemas llegan antes, y claro, llegan antes y luego como consecuencia después, ¿no? Que luego si tienes, si alguna regulación te pilla, si alguna entidad grande o lo que sea te pide cualquier tipo de documento, de lo que sea, ¿no? Ahí es cuando dices... Ahora nos especificará más, pero nosotros queríamos que antes nos hablaras un poco de ti, ¿no? De tu trayectoria y cómo has llegado a este mundillo. Sí, pues os cuento así un poco por encima, ¿no? Mira, quería recargar un poco lo que comentabais antes de que tú eres el experto. Yo siempre digo lo mismo, experto en este campo, en este ámbito, creo que no hay nadie. No hay nadie. Nadie es experto. ¿Por qué? Porque es una tecnología tan disruptiva que está en constante cambio. Es decir, todo el día se está actualizando y salen protocolos, modelos de consenso, tokenomics, cualquier cosa que analices, en cualquier aspecto, cualquier rama, cualquier proyecto de blockchain o de cripto, es que a la semana ha cambiado. Han sacado una nueva tecnología y ha cambiado o se han inventado un nuevo modelo o de repente la has dado, tienen otra funcionalidad que no tenían, han sacado un nuevo modelo de token, otro estándar. Pues claro, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el que te diga que es experto, pues no te digo que te está mintiendo, pero a lo mejor no es todo lo precavido que puede ser. ¿Por qué? Porque es una tecnología que lleva poco más de 10 años. ¿Quién es experto en esto? ¿Quién lleva tanto tiempo? Y más cuando hablamos en términos de regulación, que como sabréis muchos, ayer se aprobaron un par de medidas del paquete regulatorio europeo, el reglamento MICA, ¿no? Y otro que tenemos por ahí sobre la travel rule, que bueno, pero es lo que digo, que si se está aprobando ahora la ley, sintetizando un poco, ¿quién te puede decir que es experto en esto? Si la ley se está aprobando ahora las leyes. Total, o sea, que aunque se vengan venir, ¿no? Este tipo de leyes, uno tiene que estar atento, ¿no? A este tipo de cambios. Y al final, pues eso, siempre hay, pues, digamos, modelos y estrategias de empresa que van naciendo con el tiempo y que se van adaptando con las leyes que hay. O sea, es que no hay ningún experto que te diga, esto es el mejor modelo, esto es lo que hay que hacer, ¿sabes? Totalmente, esto es un prueba y error. Prueba y error con lo que tenemos, hay cosas que se puede y cosas que no, es decir, o sea, regulación hay, que luego hablaremos de esto, ¿no? Pero bueno, o sea, no me quiero extender mucho porque yo, o sea, me voy mucho por las ramas, cortarme. Cuando me vaya y me pongo a hablar otra cosa, cortarme y centrarme otra vez en el tiro porque si no me pongo a hablar, hablar y no tengo fin. Entonces, recapitulando. ¡Cállate, cállate! Ahí, ahí, tú, mano dura, mano dura. No, eso, yo, bueno, pues llevo unos cuantos años en esta tecnología, estudiándola, viéndola, siguiéndola de cerca, a título personal también. Y bueno, pues a partir de febrero de este año me lancé a la aventura. Me lancé a la aventura y empecé a escribir aquí en Twitter un poco sobre fiscalidad y sobre, bueno, pues como ya que yo estudié Derecho y luego me hice un expertise en Derecho Tributario y Financiero en la universidad, pues dije, oye, aquí la gente está hablando, todo el mundo, cuando él, como eso, 720, Unión Europea y demás, todo el mundo pues hablaba de criptomonedas y de cómo se tributaba y la fiscalía y eso, y dije, oye, la gente está hablando, pero realmente nadie está diciendo cosas sensatas, o sea, nadie está hablando con conocimiento de causa, ¿no? Como se dice, es decir, está diciendo cosas, pero están repitiendo pues como tertulianos. Y digo, joder, digo, pues oye, pues vamos a intentar aportar un poquito de valor. Y pues así empecé, ¿no? A estudiar un poquito más en profundidad pues cómo funciona este mundo blockchain, fiscal, que, bueno, que tiene también su complejidad. Y luego pues ha ido derivando poco a poco hasta llegar al punto de que hoy en día me dedico principalmente y 100% a esto. Es decir, estamos montando una consultora legal, estoy asociado con un buen amigo y socio, le mando un saludo desde aquí, que es un buen abogado mercantilista de startups y VCs. Eso es algo que vemos mucho en el mundo cripto, los VCs, pero claro, VCs no están regulados, lo del mundo cripto no es una comunidad, es un tío que tiene pasta y dice, pues yo soy un VC cripto. No eres un VC cripto, o sea, eres un tío con pasta y ya está, no eres un VC, no eres un fondo de capital regulado, ¿no? Como tal, entonces, bueno, pues me asocié con este compañero y amigo y nada, y estamos desarrollando esto. Estamos ahora haciendo de intersección entre lo que sería startups y el mundo blockchain, que creo, creemos que tiene mucho que ver y el futuro será esta interconexión entre ambos mundos, porque el mundo blockchain viene del mundo startup. Totalmente. La verdad que sí, ¿no? Además es que el potencial que tiene. A mí me gustaría comentar también el tema del Twitter, ¿no? O sea, yo te lo juro, ¿eh? Corregirme si no es así, pero de siempre o, yo qué sé, de unos años atrás, he escuchado que Twitter es una red social súper tóxica, súper mala, súper no sé qué, no sé cuánto, y al fin y al cabo, yo creo que eso también influye tú como consumidor, ¿no? Mira, tú empezaste en Twitter y a día de hoy ya, por supuesto, gracias a tu trabajo, ¿no? Porque yo empecé en Telegram. Bueno, en Telegram, pero cuando te creaste la cuenta del Twitter, como en febrero has dicho, ¿no? Febrero más o menos. No, no, me la creé antes, lo que pasa es que estaba de mero espectador. Y luego ya me decidí a escribir, sí, a... Por febrero, ¿no? A escribir y demás. Pero fíjate, no, la herramienta tan potente que es para este mundo, ¿no? Para el sector cripto, NFT, blockchain, Twitter es una herramienta que prácticamente todo el mundo se informa por ahí. O sea, a mí me resulta increíble, ¿no? Y quería matizar eso porque mucha gente la critica y sé verdad que tendrá sus cosas malas, como toda red social, pero creo que si la sabes usar, es un arma súper potente para aprender. O sea, hay muchas cuentas para seguir, sobre todo para aprender, para ponerse al día, ya sea de análisis, ya sea del ámbito legal, ¿no? Como estás tú o cualquier tipo de cuenta, ¿no? Entonces, bueno, quería matizar eso. También creo que es importante contrastar, ¿no? Sí. Efectivamente. Vas a seguir, digamos, a X personas, pues también luego contrastas si esas cosas que están diciendo son ciertas porque igual no lo son del todo, ¿no? O contrastar esa información o pedirles las fuentes y este tipo de cosas porque al final las redes sociales también tienen eso, ¿no? De que, pues al final te pueden hacer engañar de que esa información es cierta cuando no lo es, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, pero... Ahí está el problema del curador, claro. ¿De él? ¿Del curador? El curador. Bueno, del curador. El curador de contenido, el curador de información que, bueno, no sé si seguís a Valo, Valo Investor. Sí, Valo Investor, sí. Pues tiene una newsletter que se dedica básicamente, bueno, los últimos mails que ha mandado era así, ¿no? De curar contenido. Es decir, todo el contenido que hay, curo ese contenido y saco tres, cuatro cosas, tres, cuatro artículos de cada punto de que ha sacado una persona, ha sacado otra con otro perfil diferente y llame como yo todo el contenido y te digo cuál es más válido o que tiene, pues un mejor criterio, ¿no? Según lo que él opina, que vamos, lo que diga él va a misa muchas veces, porque ese es muy bueno, tío. Sí, sí, muy bueno, ¿eh? Entonces, la figura del curador es lo que quería recargar. Ese es un crack, es un crack. Es necesario en estas redes sociales, porque al final, pues eso, hay información de todo tipo, ¿sabes? Hay que tener muchísimo cuidado. Y ya no solo con, o sea, ya no solo con Twitter, que sí, y tampoco solo con el tema de criptomonedas, sino ya estamos hablando con todo tipo de información en la vida real. O sea, es verdad que hay que contrastar información. Tú no puedes leer algo de un random por ahí, porque hay muchos, hay muchas cuentas en Twitter, que desgraciadamente, pues el contenido que suben, pues quizá no es tanto objetivo, sino es más subjetivo y tal. Entonces, pues bueno, siempre está bien contactar esa información con más cuentas, que se dediquen a lo mismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás viendo una cuenta de análisis fundamental o de lo que sea, pues sigue tres o cuatro cuentas más y ves, y vas contactando, vas viendo este de aquí, no sé qué, pues, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. ¿Se ha tirado? Eh, sí. ¿Va, Viner? Ah, Viner, ya está, ya está, ya está. ¿Ahora? Se ha arreglado, se ha arreglado. Sí, ya, ya, ya te he escuchado. Fallo técnico. Madre mía, y eso que estoy a lo del router, si no me quiero imaginar si me alejo a otra habitación. Es la magia del directo. Increíble, increíble, como personal. Nada, totalmente. Oscar, empezamos así con las peorillas. Sí, 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 yo empezaría ya a darle caña, ¿eh? Empezaría ya con todo el tema que nos incumbe y nos mantiene aquí hablando y charlando. Sí. Dale, si quieres. Empiezas tú. Vale, bueno, si quieres le doy yo. Pero, a ver, yo sé verdad que yo considero que el conocimiento fiscal en este mundo, en la blockchain en general, es súper, súper importante, ¿no? Porque, quizás lo intuyo, pero yo quiero escuchar de alguien que realmente se dedica a esto, cuánto de importante es que una persona sepa de fiscalidad aquí. Es decir, que no se adentre, ¿no? Que no se adentre al pozo sin tener ni idea, sin contrastar, sin preguntar a gente experta, por ejemplo, o que se dedique a ello, ¿no? Bueno, ¿tú cómo definirías la importancia de este conocimiento en el sector? Si lo tuviese que valorar numéricamente, te diría 10 de 10. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes, la importancia de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque los problemas vienen antes de que surjan. Los problemas vienen antes del dinero. Primero, es decir, y esto pasa en el mundo tradicional, cuando vas a planificar una operación, esa operación que vas a planificar, primero tiene que tener un análisis de riesgos fiscales. Lo primero que se hace todo es la fiscalidad, una optimización fiscal. Hay que ver cómo se puede hacer. Y ya no hablo solo de fiscalidad, sino de regularización, de legalidad, de decir si lo que estoy haciendo es legal o no es legal, se puede hacer o no se puede hacer. Ya no te hablo de fiscalidad y de, claro, y de tributar, sino un poco de... Hay que mirar todo, pues, efectivamente, con expertos y con gente que se dedique a ello, ¿no? En la materia, pero fiscalidad, importancia, un 10, regularización, pues, otro 10. O sea, te diría, porque es el problema que viene siempre, que ahora después entraremos un poco, si quieres, más en profundidad. Por ejemplo, las colecciones NFTs o un proyecto de Web3 o una emisión de tokens, ¿qué problemas tienes si no se regula? ¿Y si lo haces todo al margen de la ley? Porque, pues, los problemas que puedes tener luego cuando recibes el dinero es justificar ese ingreso, ¿no? De dónde lo justifica ese ingreso. Otra cosa es que no quieras disfrutar nunca de ese dinero, cosa que me parece ilógica. Sí, no, totalmente. Sí, pero yo aquí tengo una pregunta, antes de ponernos al tema regulatorio y todo. ¿Tú crees que habrá algún momento que ya no se necesite, digamos, esa regulación en el sentido de, me explico, que digamos que haya tanta adopción del entorno cripto? Digamos que esa regulación como tal tenga que cambiar de alguna manera o tenga que implementar incluso la tecnología blockchain para, digamos, adaptarse a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, imagínate, saco una colección NFT, me llevo tanto por ciento. O sea, sale bien y me llevo tanto por ciento. Primero eso, sale bien. Y, claro, yo tengo esas criptos. Si yo, en sí, tengo, digamos, la capacidad de usar ese dinero... Es que el internet, el internet es algo que es muy bueno, pero a veces pasa a mal facturar. Sí, sí. Ahora, sí, sí, perdona si se me conecta, se me desconecta, pero vamos, o sigo yendo desde el móvil, de todo el modo, lo que pasa es que aquí viene Ibai y no sé por qué. No te preocupes, puede ser incluso Discord, ¿eh? No, no hay problema. Vamos, ha sido Discord, te digo que es que he estado en llamada en Discord desde las seis de la tarde hasta las siete y cuarta y no se me ha ido en ningún momento. Entonces... En resumen, si yo tuviera criptos y, digamos, que tengo la posibilidad de gastar las criptos sin necesidad de que pasen por el banco o sin necesidad de que pasen por esa regulación que hay ahora, digamos, ¿cómo funcionaría todo? ¿Tú crees que puede ser posible? Eh, no. O sea, te resumo muy rápido, ¿por qué no? Porque da igual que sea cripto, que sea cualquier activo, que es que la obligación de declarar va a estar siempre. O sea, da igual que estés operando con criptomonedas o que estés vendiendo casas o alquilando trasteros. Vale, en este caso se genera una obligación, una obligación de pago, una deuda frente a la agencia tributaria. Vamos a decir, a ver, por ejemplo, tú haces una operación, una compra-venta de cripto. Pues oye, la ganancia patrimonial que has generado, pues la vas a tener que declarar. Pero si no, si en sí, pues... Porque la obligación está. Otra cosa es que te pille o no quiera declarar. Ya, pero digo que frente a Hacienda en sí no sabe lo que hago porque al final es en la blockchain. Si yo en sí tampoco, digamos, tengo la empresa registrada ni tengo nada, ¿sabes? En plan que en sí Hacienda no tiene por qué tener ni idea, ¿no? Tendría que implementar, digamos, la tecnología blockchain para hacer que un presidente español tiene una empresa dentro de la blockchain y que está generando beneficios con eso para darse cuenta si tengo, si al final, pues eso, no paso por cash o nada. Al final, no sé, un supuesto que yo tengo, que yo pienso, ¿no? O sea, si al final la Hacienda no es consciente ni de tu proyecto, ni el dinero que tienes, ni nada, ¿sabes? Imagínate que ese dinero ha surgido de eso, de la empresa que he hecho, de tal, no ha sido algo que he metido y que he sacado, ¿sabes? Pero ese dinero, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a disfrutar? Te van a pedir justificación de dónde lo has sacado. Y en el momento que no lo puedas justificar, te lo van a bloquear. Pero, pero, ¿cómo? A ver, pero si yo lo gasto en criptos. Vale, pero cuando lo quieras bajarte, imagínate que tienes X y te quieres comprar una casa. Claro, yo... ¿Cómo te la vas a comprar con criptos? Yo te estoy poniendo el supuesto de que se pueda pagar con criptos la casa. A ver. Pues, o sea, a ver, en los supuestos que hay ahora, en los supuestos que habrá después, que se pueda pagar también con cripto, efectivamente vas a tener que pasar un KYC. Si no, no te vas a comprar de las manos de Hacienda, eso, 100%. No, 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 no. O sea, ni de Hacienda ni del regulador, pero porque, o sea, básicamente es que, a ver, tiene que estar todo controlado. Básicamente por prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y cuando tú quieras disfrutar de... O sea, tú puedes tener todos los bitcoins que quieras. Puedes tener 18.000 millones de bitcoins, aunque el supply sea limitado a 21 millones. Pero si quieres disfrutar de ellos, tendrás que identificarte en algún momento. Claro, ahí es donde viene, ¿no? El problema. En el tema de ya convertir esas criptomonedas en dinero real. En euros, dólares, o la moneda que sea, ¿no? Ahí es cuando, supongo que ese Hacienda o el banco ve un movimiento en tu cuenta bancaria que has retirado, imagínate, 100.000 euros de la nada. Supongo que ahí el banco va a llegar y te va a decir, oye, me tienes que decir... Hombre, si metes un ingreso de 100.000 euros, te lo va a bloquear. ¿Con un ingreso o con un retiro? ¿O con las dos cosas? Con un ingreso. O sea, si tú metes un ingreso a tu banco de X cantidad, tengo ingresos recurrentes, pues te lo va a bloquear o te va a pedir, cuanto menos por prevención del blanqueo, o sea, te lo va a bloquear. Pero si no te va a pedir justificación, te va a decir que si no, ni lo tocas. Y va a dar, en cuanto a esto, va a dar comunicación a Hacienda y al SEMBLAC. Es decir, esto funciona así de toda la vida, pues con cripto más. Entonces el problema no es ese. A ver, y la obligación sigue estando, Hacienda se dé cuenta o no. Y a ver, yo lo he comentado más de una vez. Hacienda y la Policía Nacional trabajan con software de detección de operaciones en blockchain, como Channel Isis. Trabajan con ellos, y tienen acuerdos con ellos en los que meten una billetera y trazan todo, porque llevan introduciendo datos en la blockchain. Channel Isis y estos programas que son software que van introduciendo datos desde el 2014, creo. O sea, que Hacienda está al tanto. Tienes estudiado... Sí, Hacienda, vamos. Hacienda es la que más preocupada está. Hacienda lo que quiere es fiscalizar todo esto, efectivamente. Otra cosa es que tenga los medios suficientes para llegar a todo el mundo o no. Además, la ley es algo que va muy lento. O sea, con respecto a la tecnología, es algo que va a pasos muy lentos. Y al final es lo que tiene, que la gente también se hace sus estrategias para intentar salirse con la suya. Que es lo que, digamos, está tan de moda ahora y lo que puede meter en problemas a mucha gente si lo hace sin cabeza. Efectivamente. El tema de la ilusión, ¿no? Sin cabeza o siguiendo vídeos que se ven en TikTok. Vamos, hoy lo comentaba con un asesor fiscal que, bueno, pues colabora con nosotros y lleva 35 años en el sector. Y decía, es que me viene gente que ha montado sociedades porque se han visto un vídeo de TikTok y, efectivamente, pues tienen cosas que no están bien y van a tener un problema. Y si no es ahora, lo van a tener después. Y más aún, o sea, esto te digo, un tío que se dedica a ello desde hace 35 años. Y que trabaja con blockchain y trabaja bien, pero las cosas se pueden hacer en España y se pueden hacer bien. Y nosotros las hacemos bien. Y cuando regularizamos los proyectos y las emisiones, lo hacemos bien. Y en España puedes tributar un 15% con una empresa nueva creación, puedes tributar un 4% en Canarias. Y un 4% es menos que un 10% en Andorra. Un 4% si te tienes que meter en la SEC. Claro, te coges a la zona de la SEC. Sí, pero es que la de la SEC tiene sus peros, ¿eh? Porque tienes que invertir 100.000 euros. Luego, es que contratar a tres personas de residentes. O sea, en sí tiene sus peros y no tres personas, no. Son cinco personas, cinco personas de residentes. Son, depende, son tres o cinco, dependiendo de si es la capitalina y 50 o 100.000. Pero efectivamente, claro, todo dependerá de la cantidad y del volumen. Porque soy canario y tengo la noción de eso. Y claro, lo bueno de Canarias es que luego a la hora de los impuestos, digamos, tú puedes decidir reinvertir en tu negocio los impuestos que tienes que pagar. Eso es, vamos, algo que no hay en ninguna parte. O sea, no sé si en qué país habrá, pues eso, de que tú puedas, en vez de pagar esos impuestos, reinvertirlos en tu empresa. Sí, hay muchas ayudas, hay deducciones, hay todo, pero eso a nivel estatal y en otras jurisdicciones también existen. Pero lo bueno de Canarias es esto, ¿no? Que efectivamente es lo que hablamos, ¿no? Que dependiendo del volumen y de la cantidad, obviamente una empresa con un beneficio de 10.000, pues no te la vas a llevar allí. Pero una empresa que tenga un beneficio de 100.000, pues oye, a lo mejor te interesa irte a Canarias y tributar un 4%. De hecho, pues eso, viene mucha gente, pues, de otros países y así, simplemente por eso, porque es que al final es mucho mejor estar en Canarias con el buen tiempo y todo que estar, yo qué sé, en Andorra, en Portugal, muerto de hambre, ¿sabes? Claro. Mejor estar en Canarias, ¿sabes? Vainé. Yo con respecto a esto, quiero hacerte una pregunta que me ha surgido cuando estabais hablando del tema de la ilusión fiscal y demás. ¿Hay maneras de eludir dinero legalmente? Sí, claro. La ilusión en sí es, digamos, hacer las cosas al límite, intentar crear los menús puestos tributos de manera legal. O sea, eso es ilusión. Si ya, digamos, que quieres hacerlo de forma ilegal, ya eso es fraude. O sea, eso es la diferencia entre fraude y ilusión, ¿no? Que muchas veces se confunde, ¿no? Porque hay gente que llega a un límite que ya es fraude, ¿sabes? Que ya estás estafando, ¿sabes? Y eso ya no es legal. ¿Pero es posible, Vainé, hacerlo? Sí, sí, claro, sí, sí. La cosa es que... Elusión es legal. Claro, o sea, hay evasión y la ilusión aprovecha los vacíos legales que hay dentro de la legalidad. Y luego tienes la evasión fiscal, que la evasión, pues bueno, ya ha tenido un incumplimiento deliberado, ha tenido una ocultación, o sea, ha tenido una serie de comportamientos que son lo que se llama dolosos, ¿no? Es decir, que lo haces tú a sabiendas. Entonces, hay que diferenciar entre ilusión y evasión. Pues hay mecanismos que sí, pues claro, por ejemplo, es una... No sé, bueno, o sea, no me voy a poner a dar ejemplos aquí, pero que se pueda hacer. Vale, vale. No, yo lo comento porque no tengo ni idea, ¿eh? O sea, yo de este conocimiento... Yo he escuchado muchas herramientas que se usan, ¿no? El tipo, o sea, al final, por ejemplo, las wallets frías. Una wallet fría porque, digamos, ¿qué diferencia hay que sea mía o que sea de mi madre? ¿Sabes? Y entonces, digamos que, pues yo qué sé, si vas a declarar, digamos, el patrimonio, el impuesto del patrimonio y todo esto. Al final, pues yo qué sé, tu madre te mete X dinero en la wallet fría y si se muere en algún momento, pues digamos que te da la wallet. A ver, hay que matizar, no todo es tan fácil ni es así, pero al final lo que estás haciendo no es legal. O sea, me refiero, estás ocultando, estás poniendo unos bienes a nombre de otra persona para no pagar o para que no te embarguen. Claro, pero esa wallet fría, digamos que Hacienda no tiene ni idea ni si es de mi madre ni si es mía, ¿sabes? Al final, eso, al fin... El hecho de que no tenga idea piensa que no tiene nada que ver con las obligaciones que nosotros tengamos legalmente. O sea, piensa que todo esto que os cuentan no es así. Y que luego tú vas a ir a Hacienda y Hacienda te va a decir que no, que pagues. Pero es que ya, pero es que yo no voy a ir a Hacienda, ¿sabes? Directamente. Y Hacienda va a venir a ti, ¿sabes? Y Hacienda va a venir a ti y te va a decir, paga. Y luego vas a decir, no, yo es que lo vi en un vídeo desde la mascarilla. Y vas a decir, sí, pues ahora que venga él a solucionártelo. Claro, efectivamente. En sí, o sea, explícame por qué no es legal. O sea, digamos, yo, ojo, pues eso, mi madre coge, mete la wallet fría, X dinero, y me lo da a mí. Y dice, ahora es tuyo. ¿Sabes? En sí, o sea, Hacienda va a venir a mí a decirme, oye, este dinero no es tuyo. Y yo digo, sí, es mío, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Que en sí, no, hay, digamos, un punto en que la latina no va. Por ejemplo, con la wallet fría. De ese dinero compro, o sea, creé un NFT y se lo compro a mi madre, ¿sabes? Y digamos que con el dinero del NFT, pues directamente me llega a mí el dinero, ¿sabes? Y de forma, digamos, legal y, ¿sabes? Es que no es legal. Es que los mecanismos que estás utilizando no son legales, lo que estás haciendo. Como dice mucha gente, con los NFT, ¿no? Si mi madre me está comprando un NFT, el dinero ya es mío. A ver, si tú luego puedes hacer lo que quieras, ¿no? Una cosa es lo que tú hagas o lo que tu madre haga, pero luego en Hacienda nos filipollas. Es decir, que Hacienda, pero que no es legal porque tú estás generando compra-ventas falsas. Porque tu madre no lo compraría si tú no se lo dijeras. Entonces lo que estás cometiendo es un delito fiscal y un fraude fiscal. Tú estás ocultando ese dinero para no declarar, para no tributar. Por tanto, hay un delito. A ver, realmente, el no tener conocimiento de las leyes no te exime. No te exime de su cumplimiento. Claro, al final... No, no, voy a decir. O sea, tú por lo que no sepas eso... No te exime de su cumplimiento, pero si Hacienda no llega a saber que ese dinero es mío, es de mi madre, ¿sabes? Pero es que la obligación está. O sea, la obligación está, pero si no lo sabe nunca, ¿sabes? ¿En qué momento me va a decir? Ahí ya entrará en tu conciencia, claro. O sea, ¿de qué te vale, no? En mi conciencia, pero... O sea, pero... ¿De qué me vale? Claro. O sea, ¿de qué te vale...? No pago los impuestos que hay que pagar en el impuesto de patrimonio. Pero bueno, si lo miramos por una perspectiva... Pero ¿cuál es...? Ya, pero te pregunto yo, ¿cuál es el impuesto de patrimonio? O sea, ¿cuál es exactamente? No lo sé. Por eso te digo, es que el problema... Es diferente, por ejemplo, en Canarias no hay, en Cataluña sí, o sea, es diferente, ¿no? O sea, al final... El patrimonio no lo vas a pagar, es que aquí se está confundiendo con el modelo 720 que tienes que presentar cuando tienes la declaración de bienes en el extranjero, que tienes más de 50.000. ¿Sabes? Creo que te estás confundiendo por eso. Entonces, es lo que digo, que hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque el impuesto es como patrimonio... ¿Qué es el impuesto de patrimonio o qué? O sea, ¿por qué hay que hacer todas estas cosas para el impuesto de patrimonio? Porque a lo mejor ni te aplica a ti, porque no eres una gran fortuna. Es decir, de esto, posiblemente, a lo que te refieres... Me he equivocado al impuesto, al de sucesiones. A la declaración de bienes en el extranjero, al de sucesiones, claro. Es que por eso, es a lo que voy, ¿no? Me he equivocado. A ver, yo no soy abogado ni tengo derecho y, obviamente, en algún caso de estos, obviamente, siempre digo que lo mejor es tener un asesor y tal, pero, obviamente, pues el asesor muchas veces no va a tener ni idea de la blockchain. O sea, eso es la realidad. Pero es que más de asesor hay que buscar un abogado. Es decir, tienes que buscar a alguien que conozca la ley, a alguien que haya estudiado derecho, ¿no? Un jurista, en este caso, porque conocen bien la ley. Claro, un abogado. Pero digo que muchas veces el abogado no va a tener ni idea de la blockchain. Entonces, tú vas a tener que explicarle por qué quieres, digamos, usar la wallet para esto, para esto y para eso. Bueno, para eso estamos los especializados. Claro, eso te iba a decir. O sea, para eso estamos la gente especializada en ella, en ello. Pero muchas veces los abogados normalmente son de confianza. Por ejemplo, a mi madre le dices de usar otro abogado que no es el de su confianza, que lleva 40 años y seguramente te diga que no. Bueno, pero te pongo un caso. Tu madre tiene un abogado para X cosas, pero a lo mejor pasa otra cosa y necesita un abogado especializado en otra materia. Y su abogado no se lo puede llevar y tiene que buscar otro. Pues esto es lo mismo. Claro, pero esto es como, por ejemplo, pues eso directamente le explicas a tu abogado pues todos estos temas que seguramente el abogado esté dispuesto a estudiar el tema antes de que cambies de abogado, ¿no? Y a estudiar el tema y ver cómo... No debería ser así. No debería ser así. O sea, me refiero yo, yo no me voy a meter a hacer una cosa que no sé. Yo en temas de derecho laboral, no me voy a meter a hacer temas de derecho laboral porque no tengo ni idea. Prefiero contactar con un compañero, con alguien que sepa de laboral y decir, oye, prefiero que tú estés bien cubierto y te lo lleve un tío que sabe de esto y que se lleva dedicando 40 años al derecho laboral. Por ejemplo, ¿no? Como viene un caso de derecho penal y si eres un abogado que no eres penalista pues no vas a llevar un caso de derecho penal. O sea, como voy a defender a por mucho que ya haya sacado un 10 en derecho penal en la universidad, ¿no? Yo no voy a llevar a un tiro de un asesinato. Pero justamente con el tema blockchain estarás de acuerdo conmigo que al final es algo muy nuevo, ¿no? Y entonces no se lo vas a dejar al abogado de turno que lleva cuatro meses estudiando blockchain. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes? Entonces normalmente se lo llevas a tu abogado que llevas de confianza 40 años, ¿no? Pero es que hay abogados, hay grandes, hay grandes despachos que están especializados en esto. Claro, pero llevan muy poco. No, no, no. O sea, pero es que llevan... Pero con poco que llevan... El mejor despacho de abogados que tú creas de blockchain, ¿cuánto llevan? Tío que está a la cabeza, fue profesor mío y vamos, o sea, es uno de los mejores que conozco y trabaja en un despacho muy bueno de Barcelona y llevan el ecosistema blockchain de 2014. ¿En 2014? Además, en 2014. Y es un abogado bancario... Y ese es un despacho que factura a lo mejor el despacho 30 millones al año. Es un despacho top 10 de España. Claro, pero ¿cuántos hay? ¿Sabes? Hay muy pocos, ¿sabes? De ese tipo de personas. Hay muy pocos, pero hay. Es a lo que voy, ¿no? Hay que buscar la gente especializada. Pero además tú date cuenta que si tú le vas a un abogado, ¿no? Y le vas a decir eso, realmente, a ver, yo es como actuaría yo. O sea, yo prefiero buscar a un abogado que esté especializado en blockchain antes que un abogado que sea verdad que es de confianza y llevo mucho tiempo con él, pero se tiene que poner desde cero a entender todo. O sea, no es solo... Sí, 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 no lo va a entender. O sea, es que tiene que estudiar una rama completamente nueva que cambia día tras día a una velocidad enorme. Entonces, sí es cierto que esa es la complicación, ¿no? Yo sé verdad que elegiría por una rama de un abogado que esté especializado en esto. Y ningún abogado lo va a hacer. O le pagas 100.000 euros o no vas a dedicar las horas que requiere. O sea, te lo digo porque requieren muchísimas horas de estudio y de conocimientos técnicos también de cómo funciona, por ejemplo, una blockchain o un explorador de bloques. Cómo funciona esto y ningún abogado tradicional se va a meter a hacer esto. Porque le requeriría, no sé cuántos meses, poder entender el funcionamiento de toda esta blockchain y de cómo funciona la criptografía, los gases y todo. Entonces, por eso te digo que es bastante complicado. O le pagas 100.000 euros y le dices, oye, te quiero a ti, hámelos yo. Y te va a decir, vale, pues son seis meses de trabajo, págame 100 euros para que pueda dedicarme a esto y estudiar. Y yo te lo hago y seguro que será el mejor del mundo. Pero a lo que me refiero, ¿no? Con todo esto, que hay que buscar gente especializada. Y es justo comentando con esto lo que iba, que es normal que hay mucho desconocimiento en el sector y que no podemos ver un vídeo mío o de quien sea y fiarte de lo que dice. O de quien sea. O contrastarlo. Sí, sí, sí. Es lo que comentábamos al principio. Porque luego vienen los problemas y luego me vienen los asesores fiscales, compañeros y gente que llevan 35 años en el sector que me dice, es que esta persona me ha hecho esto porque se ha visto un vídeo en TikTok de este tío. Y está mal. Y tiene problemas y tiene consecuencias y tiene sanciones. Pues efectivamente, claro, claro que sí. La gente hace las cosas sin cabeza, sin contrastar con alguien profesional, ¿sabes? Y eso no se debería hacer, ¿sabes? O sea, incluso el profesional te dice, tienes que hacer esto, esto y esto y la gente hace luego lo que quiere, ¿sabes? Pero eso ya es otro tema. Por eso te digo, podríamos entrar en un estudio jurídico fiscal tributario de por qué los actos que se están haciendo o los actos que dicen algunos que son legales no son legales. Y aquí concuerda muchísima gente. Pero claro, pero esto nos llevaría horas y horas de debate y son criterios subjetivos que es que la administración lo primero que te va a decir es, paga. Te va a decir, yo te pongo una sanción, pagas y luego ya si quieres recurres. Y te vas al administrativo, o sea, te vas al TEAR, al TEAC y luego vete al contencioso y si eso, que llega la audiencia provincial. Por ejemplo, la audiencia nacional, perdona, donde llegue. Crypto Spain, igual te dice ciertos consejos de ilusión fiscal que sí pueden ser legales, pero ¿a qué costa? A que tienes que ir a juicios, a que tienes que ir a no sé qué. Y claro, mucha gente no quiere ir a juicios, no quiere meterse en lío, ¿sabes? O sea, que igual sales ganando y ya está. Pero todo lo que te ha costado ir a juicios, todo lo que te ha costado, el tiempo, la preocupación, y todo esto, al final hay que tenerlo en cuenta. Aunque sí es verdad que en España, justamente en España, esa preocupación la tienes igual. Haciendo las cosas legales y cosas ilegales. No, yo no lo creo, ¿eh? Esa preocupación, no, porque, vamos, yo seguro que nosotros conocemos a gente que hace las cosas bien y siempre tiene algún problema con Hacienda, porque al final Hacienda también se le va la mano con muchas cosas y hace las cosas, yo creo, que no de la mejor manera, porque al final lo que busca es el dinero y es lo que tiene, ¿no? O sea, es una realidad. O sea, pero sí es cierto que eso, que justamente en España, yo sí creo que, digamos, que esa diferencia no se palpa tanto como, yo qué sé, Alemania o Suiza, ¿sabes? En Suiza, si haces las cosas bien, no te metes en ningún problema. En cambio, aquí en España, si haces las cosas bien, al final algún problema siempre hay. Ya, pero haces las cosas bien a criterio de quién, ¿no? O sea, en Suiza tendrás el regulador y tendrás la Hacienda de allí y en Alemania igual. Y si ellos determinan y piensan que lo has hecho, o no que lo has hecho mal, sino que lo has hecho conforme a un criterio que no es el suyo, pues te van a inspeccionar. Y eso pasa en todas las jurisdicciones. Pero justamente, pues, la Hacienda de aquí de España les da incentivos a la gente, a los trabajadores, ¿sabes? Y este tipo de cosas que al final pasa lo que pasa, ¿no? ¿O qué opinas tú? Sí, bueno, o sea, a ver, pero es lo que digo. Aquí se pueden montar proyectos totalmente legales, totalmente regularizados y bajar la carga fiscal. En España ahí se puede hacer. Y estás pagando menos que yéndote a Andorra. Sí, sí, eso totalmente. Sí, sí, sí. Vale, pues... Por eso te digo que esto tampoco es un infierno. Sí, sí. No, a ver, si es cierto que muchas veces nos quejamos por... Que tenemos 300 días de sol al año, ¿eh? Y buenas playas. Eso se va a dar un poco. Y más hay en Canarias. Y buenas playas. Bueno, yo ahora estoy en Pamplona y no hay tanto sol, ¿eh? Pero bueno, pero sí. No, joder, pero bueno, al fin y al cabo la calidad de vida que hay en España hay que ser realistas. Y es buena calidad de vida en el sentido de que, bueno, pues... Ahí en esa parte es seguridad normalmente, se come bien. No, pero es un país que sí, que te da esas facilidades. Que quizás te vas a un país, pues, diferente a España, quizás a países más del sur y demás. Y seguramente te vayas allí a vivir y digas, he hecho de menos España, ¿sabes? O quizás... A mí lo que más me tocaría la fibra sería el hecho de la familia, ¿sabes? Que al final es lo que yo creo que te arraiga más, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, que haya buen tiempo, buena comida, es un plus. Pero al final lo que te arraiga es el tema de estar con tu familia, ¿no? Yo creo, o sea, de estar con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, ¿sabes? Y si tú te vas a Portugal o Andorra, o sea, vale, que estás muy bien. Que en Andorra hay mucha gente emprendedora, etcétera, etcétera. Pero es que no estás con tu familia, ¿sabes? Y es lo que, por ejemplo, me echaría atrás a mí, ¿sabes? Y yo digo, mira, prefiero estar en Canarias, meterme en algún lío con Hacienda, si le sale la venada de Hacienda. O, bueno, que, ¿sabes? Que se está muy bien y ya está, ¿sabes? Con mi familia y listo. Para seguir un poco el tema, porque yo creo que nos hemos desviado de los NFTs un poco. Sí es verdad que de todas las conversaciones se saca... Bueno, pero ya hemos tratado todo el tema de fiscalidad casi. Yo creo que con este debate se ha cubierto bastante bien toda la rama de fiscalidad o casi toda. Pero bueno, sí es verdad que para enfocarnos, ¿no? Poner el focus más en el ámbito NFT. Realmente, con todos los proyectos que salen día tras día, seguro, Vain, es que tú estás un poquillo al loro, porque, bueno, te dedicas a ello. Si te metes en Solana, salen proyectos nuevos, yo te diría que todos los días, fácil. Y no pocos, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, para la gente que nos escuche, que quiera sacar un proyecto NFT, que lo haya sacado ya y diga, me tendría que haber cubierto las espaldas porque tal, ¿no? A mí me gustaría que tú les dijeses o que nos explicaras, porque nosotros tampoco tenemos ni idea, ¿no? ¿Qué es lo necesario para tú montar un proyecto NFT en el ámbito, o sea, en el ámbito fiscal, no en el ámbito legal? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de ese proceso? ¿Fiscal o legal? La dos. Es que viene, o sea, es que la fiscalidad viene después, la legalidad viene primero. Vale, vale, pues entonces si quieres nos comentas un poquito la dos para hacerlo más complejo. La legalidad. Sí, o sea, la fiscalidad es lo que hemos hablado ahora, que luego cuando tengas el dinero puedes hacer con él lo que quieras. Pues no, y eso es el resumen sintetizando mucho. Pero es lo que me importa, ¿no? De hablar un poco de la seguridad que hay y de la legalidad que, pues efectivamente, a ver, lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de montar un proyecto, emprender un proyecto web 3, blockchain, que utilice cripto, lo primero de todo es planificar la operación, es decir, el modelo de negocio. Tienes que ver cuál es tu modelo de negocio. ¿El proyecto de negocio? ¿Cómo vas a... Sí, sí, pero llevado a las startups y al ámbito empresarial, es decir, primero tienes que ver cuál va a ser tu fuente de financiación, o si tienes ese capital, cómo lo vas a recibir, y luego cuál es tu manera de monetizar, es decir, cómo vas a conseguir generar ingresos para que sea viable y sea rentable. Eso es de una perspectiva un poco más, pues, empresarial y de operativa y de negocio lo que tendrías que tener en cuenta. Ahora, desde el ámbito legal, pues tienes que saber o tienes que tener en cuenta qué es lo que se puede hacer en España y qué es lo que no. Esto es, en función del modelo de negocio, habrá unas cosas que se puedan hacer y habrá otras que no. Y esto va a ir en función de la naturaleza jurídica del token. Es decir, cómo se considere ese modelo de negocio, cómo se considere ese token que afecta al protocolo que estás desarrollando. Es decir, en otras palabras y en cristiano, que según lo que tu proyecto dé o aspire a dar, pues va a pasar por una regulación o por otra. En España va a haber proyectos que requieran de más regulación y proyectos que requieran de menos regulación. Es decir, se suelen clasificar en dos tipos de tokens, los utility tokens y los security tokens, que no sé si habéis oído hablar de ellos. Sí, algo. Es una concepción, pues, vale, es una concepción meramente jurídica, técnica, que no tiene nada que ver con la tecnológica. Yo siempre lo digo, porque da igual que tecnológicamente. Tecnológicamente, estamos sacando un RC20, un 721 o un 1155, que eso va a determinar la fungibilidad o no del token, así como otras características. Entonces, lo que tenemos que ver es, efectivamente, hacer un estudio jurídico del proyecto y ver, pues, qué nos va a dar ese proyecto. Porque, pues, imaginar que ese proyecto nos da acceso a un servicio, nos da unos descuentos, nos da, pues, bueno, pues esta serie de cosas que, por ejemplo, se me ocurre. Y, por ejemplo, que da, pues, este servicio, da este acceso y da, pues, tal, pues esto, por ejemplo, sería un utility token. Que luego hay otro tipo de token, que es considerado un security, que se emiten a través de las STOs, ¿vale? Que es la oferta de security tokens, que eso es la tokenización pura y dura. Es decir, esa representación de un activo off-chain dentro de la blockchain. Es decir, representar un activo que esté fuera de la cadena de bloques, representarlo en la blockchain, en la cadena de bloques. ¿Cómo se hace eso? A través de algo que lo represente. ¿Cómo? Con tokens. Y esto es la tokenización. Vale. Que tiene muchísimas ventajas y hay muchísimos reglamentos que se están sacando para regular todo esto en Europa, ¿vale? Porque hay países que lo permiten. En España se puede hacer. En España lo estamos haciendo. Entonces, si vas por ahí, dime, dime. No, no, no. Sigue. Para terminar un poco el argumento. Es que esto es algo, es muy abstracto, ¿no? Pero hay que intentar sentar un poco, ¿no? Entonces, sí, porque espera, es plenamente de estudio. Pero luego, pues, tienes que ver el modelo de negocio en función de, pues, a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Hacer fácil lo difícil. Entonces, en función del modelo de negocio y de si está calificado o si se califica como security, pues, tiene que pasar en España, por ejemplo, por una regulación, que es por la Ley de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque se va a considerar como un instrumento financiero. Es decir, recopilando un poco, recapitulando, tenemos utility y security. El utility no tiene mucha regulación, pero sí que hay que seguir una serie de pasos para que esté todo correcto a la hora de sacarlo. Y el security sí que tiene una regulación un poquito más intensa detrás y un poquito más exhaustiva, porque tienes que pasar un KYC y tienes que hacer una serie de cosas. O sea, ¿un security token estaríamos hablando de una persona que realmente quiere sacar un proyecto NFT que una imagen apunte al código y se le represente? O al revés, que el código apunte a la imagen y se le represente a la imagen. Estamos hablando de... Eso es un NFT. Vale, pero no es un security token, ¿no? Los security tokens se suelen emitir casi siempre en RC20. Es que, a ver, perdóname que me equivoque, porque es que me parece, este tema me parece muy denso, porque ya te digo, yo no tengo conocimientos previos a esto, por eso me parecía súper interesante la entrevista contigo para informarme y para informarnos a todos, ¿no? Pero claro, ahora me he quedado hecho un lío, porque ahora ya no sé, digo, qué cosas... Por eso te he dicho... Gracias, Oscar. Que tecnológicamente da igual cómo lo llamemos, que la cosa es cómo sea la funcionalidad, el uso y sobre todo los incentivos que le vas a dar a los token holders. Vale, vale. ¿Por qué? Porque el security suele ser, pues, a ver, por ejemplo, ¿conocéis Rental? Sí. Que es tokenización inmobiliaria. Los tokens, Oscar, es, por ejemplo, pues, los que se usan para DeFi. Vale, sí, unos tokenomics. Un tokenomics. Ape, un tokenomics. Exacto tokenomics. Exacto tokenomics. Bueno, no, a ver, el tokenomics es la economía del token. Los tokenomics en sí es todo lo que incluiría la economía del token, que iría por la distribución, la location, todos los repartos que se van a hacer, qué porcentaje entra a cada socio. A los tokens que se refieren a los tokens con uso, ¿no? O sea, en el caso de Rental, pues, que te den, digamos, una parte de la casa, ¿no? Por ejemplo. Mira, lo explico con un... Sí, o sea, la parte de la casa no porque no se puede dar. Es que es un caso, es que tokenización inmobiliaria en España no se puede tokenizar un inmueble, lo que se tokeniza es la deuda con la sociedad. Es un poco... No me quiero meter en esto porque es demasiado denso. Eso me pega mucho más porque yo lo estuve hablando con mi madre porque mi madre estudió Derecho y, claro, en España hay una ley, claro, porque, Jesús, tú piensas, ¿y por qué esto no se ha hecho antes? O sea, porque antes la gente, antes del tema blockchain, porque la gente antes no pagaba entre 100 personas una casa y se llevaba una parte de cada casa, claro, porque hay una ley que te prohíbe eso, ¿no? Entonces... Es, a ver, es un poco... Es que no me quiero meter mucho en esto porque es demasiado denso y demasiado complejo, pero es por el tipo de sociedad porque tú no puedes tokenizar el patrimonio de la sociedad, ¿vale? O sea, yo no te puedo repartir eso, pero esto cogiéndolo con pinzas. Y ese patrimonio solo puede pertenecer a una persona, además, ¿no? No, o sea, no, pero no se puede representar. Sí, bien. Porque el registro, el registro mercantil no es un registro descentralizado. Es decir, el registro en el que está descentralizado, entonces no se puede hacer una tokenización en un registro DLT descentralizado, porque no se puede, entonces... Y luego hay leyes que no nos permiten tokenizar o fraccionar esta parte en un tipo de sociedades. Pero bueno, esto es un poquito más complejo, pero lo que os quería explicar, ¿no? Imaginar que necesitáis dinero, o sea, porque necesitáis dinero, que sacáis un modelo de negocio, ¿no? Y qué queréis hacer, pues yo qué sé, pues en restaurantes, ¿vale? Vais a hacer un modelo de negocio con restaurantes, tal, y emitís unos tokens que se llaman la madriguera, por ejemplo, ¿vale? La madriguera, que sean tokens, y emitís 100.000, la madriguera o 100.000 madrigueras, ¿vale? Pues esos tokens, cuando los vendáis vosotros, vosotros decís, pues yo mi modelo de negocio es este y quiero, y voy a vender 100.000 madrigueras para comprar este restaurante, para hacer esto, para darle descuento a los socios, para tal, para tal y para no sé qué. Vale, pues tú estás emitiendo esos tokens, y el que lo compra, el token holder, va a tener unos derechos aparejados con ese token, ¿vale? Y eso es lo que sería la tokenización. Emitir, emites unos tokens, y tú los compras, y tú por comprar esos tokens tienes unos derechos, que esos derechos suelen ser económicos. Es decir, por yo comprar esos tokens de la madriguera, o por comprar 100 madrigueras, pues voy a tener un API de un 10%, o un APR de un 10%. Esto es el instrumento a través de préstamos participativos, ¿vale? Y lo que se hace es, bueno, pues préstamos participativos, es que no me quiero meter mucho más. Se hace a través de préstamos participativos. El tema de DeFi y todo. Que te da, sí, te da un interés fijo y un variable, y ya está. Es decir, pues te doy un interés fijo todos los meses, y luego un variable en función de... Pues Rental lo hace así, pues te da un fijo cada mes, y un variable en función del alquiler o de cuando se venda la propiedad. A mí Rental, cuando vi el modelo de negocio, no sé, me vi un par de vídeos, y en sí nunca me convenció, porque las casas no eran, digamos, particulares, sino de ellos, ¿sabes? Y luego, pues eso, exactamente, yo lo estuve hablando con mi madre y no sabíamos cómo se regulaba, ¿sabes? Porque, pues eso, ahora que me dices lo de la deuda, me pega mucho más, porque en sí, la casa en sí no puede ser tu dueño 100.000 personas, no sé si me explicas. La casa no se puede tokenizar, la casa, porque la casa está inscrita con un propietario en el registro mercantil, y entonces cada vez que se transmitiese este token, tendría que pasar por el registro mercantil, entonces imagínate el follón. Ese es el dilema más o menos. Entonces, emiten deuda para financiarse, y con esa deuda, pues tú ya has capitalizado, tú emites 100.000 madrigueras, has conseguido un millón de euros, y con ese millón de euros tú ya haces lo que quieras. Tienes la casa y ya, pues joder, no. Y esa es la tokenización, pero la tokenización, pues obviamente, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Democratizas la inversión, lo haces a nivel internacional, a nivel global, o sea, tiene una serie de ventajas que permiten, pues, generar muchísima más liquidez, mucha más seguridad y transparencia a estos modelos de negocio. Me parece súper interesante, tío. Lo importante de todo esto, yo creo que es lo que has dicho, es la transparencia, ¿sabes? Porque ahora mismo, pues, que quiera o no, o sea, mira que hemos hablado de vacíos legales con el tema blockchain, yo creo que donde menos transparencia hay son los modelos de negocio que hay tradicionales, ¿sabes? Porque en sí hay muchas cosas que no sabemos qué hay detrás, y digamos que en la blockchain es totalmente diferente, porque la transparencia que nos proporciona, pues podemos saber a dónde va el dinero, digamos que quiénes son los socios, ¿sabes? Qué participaciones, qué socio tiene más participaciones de X proyectos, ¿sabes? Y al final, digamos que yo creo que es un avance con respecto al modelo tradicional muchísimo más grande, ¿no? Y yo creo que es necesario que, digamos, que las leyes se actualicen lo más rápido posible para, digamos, abordar todo esto, porque al final, quiera o no, con la regularización viene la adopción. O sea, ahora mismo, digamos que solamente un 1 o 2% de la población sabe acerca de blockchain simplemente porque no está regulada. O sea, si estuviera regulada, yo creo que los habría bastante, muchísima más gente, ¿sabes? Porque sería algo más seguro donde, pues, tener el dinero y donde invertir. ¿Qué opinas? Totalmente, es que, pues, que permitiría, vamos, o sea, que de hecho se está haciendo, y las CBDCs, todas van a correr, o bueno, yo creo que van a correr sobre Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no te fiarías de una CBDC? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, el dinero digital ya existe, ¿no? Y ya no se puede. Con Paypal, por ejemplo, ¿no? Con Paypal ya tuvo el boom con el Dotcom y luego Paypal fue el dinero digital. Y ahora, pues, sería dinero digital, pero emitido por una entidad central, que sería, pues, Banco Central Europeo. O, por ejemplo, en el caso de China, que ya está desde hace años, el yuan digital. El problema de esto es que ellos controlan todas las transacciones y todo, y saben que te gastas el dinero y que no. O sea, yo, por ejemplo, no me diría exacto. Yo creo que llegará, ¿eh? O sea, llegará porque está llegando y hay reglamentos que se están desarrollando y que se van a aprobar ya. Además, en sí, pues, el dinero en cash, pues, si es cierto que nos te da cierta libertad, pero luego pasan, o sea, al final, pues, todos los vacíos legales o vacíos legales, no, ilegalidades directamente, que se hacen día a día a través de dinero en cash, ¿no? Y entonces, pues, digamos, el siguiente, igual, dinero en cash se consideraría, pues, todas las criptos, ¿no? Y el dinero legal serían las CBDC, ¿no? En un futuro. A ver, yo creo que... Algo así es lo que quieren hacer con las autoalojadas. Al fin y al cabo, que una entidad tan grande se meta adentro, yo creo que va a ser con el objetivo de ellos poder meter mano, ya no solo quedarse con el dinero, sino de decir, vale, aquí estoy yo y tú vas a seguir mis reglas. Tú date cuenta que las criptomonedas es algo que atenta directamente contra ellos. Criptomonedas, la blockchain, en general. Ya solo con el tema de la transparencia, ya atenta directamente contra ellos. Entonces, yo creo que es algo que poco a poco van a intentar meterse dentro y, como bien habéis dicho, vosotros ya lo están haciendo, ¿no? Pues, no te creas, o sea, llevan desde... Hay empresas que llevan desde 2019, o sea, la mayoría de las empresas utilizan tecnología blockchain. Lo que pasa es que no se sabe. Lo que pasa, claro, es que muchas empresas lo que hacen es usarla bien, ¿sabes? Usan la tecnología blockchain para sistematización de procesos, para, digamos, trazabilidad de productos y este tipo de cosas es donde, en verdad, la tecnología blockchain está teniendo una revolución. O sea, lo que estamos viendo de los NFTs, de los proyectos, digamos, que se ven en los marketplaces, simplemente es el marketing puro y duro, ¿sabes? Es que no tiene otra cosa, porque es implementar la tecnología blockchain para crear comunidades. Entonces, digamos que es lo más pronto que tiene la tecnología blockchain, por decirlo de alguna manera. Lo verdaderamente importante de la tecnología blockchain es eso, lo que estaba diciendo antes. De sistematización de productos, trazabilidad y toda la trapa de... No, pero los NFTs son buenos, sí. Los NFTs lo que pasa es que el uso que le damos o que se le da en el mercado en el que nos movemos nosotros, pues no es a lo mejor el más adecuado porque es un mercado puramente especulativo. Pero con los NFTs, por ejemplo, se pueden hacer mil cosas, desde emitir certificaciones que se reconozcan internacionalmente hasta evitar la reventa de las entradas. No, yo estoy diciendo lo que vemos en los marketplaces, ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente los NFTs tienen un futuro, porque al final los contratos inteligentes, que son los NFTs, tienen un futuro brutal porque es lo que te digo. O sea, un NFT puede servir incluso para la salud, ¿sabes? Tú puedes, digamos, hacer un contrato inteligente del funcionamiento de tu cuerpo. Eso va a suceder en un futuro. El funcionamiento de tu cuerpo y ese contrato inteligente va a detectar los cambios que puede haber en tu cuerpo y que pueden derivar en ciertas enfermedades o incluso, pues yo qué sé, tienes una... Yo siempre pongo este ejemplo, Oscar ya lo habrá escuchado. Imagínate que tienes bajo el azúcar y entonces tienes el contrato inteligente, ¿no? Y digamos que tienes un chip o algo aquí en el brazo que te detecta cuando se te baja el azúcar. Pues directamente el contrato inteligente lo que hace es detectar eso y ejecutar una acción para que te inyecten la insulina, ¿sabes? Y este tipo de cosas al final pueden, pues eso, mejorar. Hay un proyecto, sí, creo, ¿eh? Sí, hay un montón, hay un montón. Sí, sí, está súper guay. Que mejoran la calidad de vida y lo que tú dices, los certificados. Los certificados van a ser súper importantes en forma de NFT porque van a ahorrar muchísimas cosas. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en tema de patentes. Y esto en el ámbito legal seguro que tienes un tocho que te cagas que estudiar en ese caso. Porque las patentes es de lo que más se lleva dinero en tema de investigación. Yo creo que los NFT se lo van a cargar porque al final los NFT lo que van a dar es, lo que digo, trazabilidad. Todos los informes que se dan en una investigación y todo esto, ya no va a haber faltado patentes ni ninguna empresa que te diga ha hecho esto, esto, esto. Directamente vas al contrato inteligente y verás todo. Y miras todo. Y es como el certificado de eso. Y ya no hace falta ninguna patente. Todo el dinero que se llevan las patentes ya van a los productores y a los consumidores. Se reparte. ¿Sabes? Al final lo que hace... Constituir intermediarios es lo que hace la blockchain. La blockchain es eso. O sea, quita intermediarios, ¿no? Y al final es el futuro que va a tener todos los NFTs y es lo que estamos hablando. O sea, yo creo que es brutal. Me encantó hablar de esto. Sí, no, al fin y al cabo, el potencial que tiene, yo creo que también como que queda, ¿no? Por descubrir todavía. O sea, realmente son nuevos. Ahora, si lo miramos en una perspectiva como puede llevar un mercado tradicional, por ejemplo, pues sí son nuevos, ¿no? Pero sí es verdad que tienen ciertos añitos. Pero yo creo que todo el tema de la investigación que se va a hacer en los NFTs y cuando todo se empiece a regular, ¿no? Y a entrar más en lo que viene siendo el temario potente, yo creo que van a pegar un cambio radical y incluso, quién sabe, si se dejan de llamar NFTs, ¿no? Bainet, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que en un futuro los NFTs se utilizarán prácticamente para todo y ni siquiera la gente va a saber que está utilizando NFTs? Claro, pero... Es que eso pasa y pasa actualmente porque cuando tú interactúas con un frontend en una landing page, tú no sabes el protocolo que tiene detrás y muchas veces estás interaccionando con tecnología blockchain y no lo sabes. O sea, o por ejemplo, UPS, UPS, sistema de... o Maerx, que es el sistema de navieros o cualquier... Yo qué sé, Disney también tiene una blockchain que utiliza tecnología blockchain. Hay muchísima tecnología blockchain detrás que se utiliza diario y que tú estás interactuando con un front y que realmente no sabes que detrás hay tecnología blockchain. Pues esto pasará también lo mismo con los NFTs, porque los NFTs, es lo que decíamos, ¿no? Pueden ser un QR o puede ser una parte de una aplicación y eso no vamos a saber lo que hay detrás, pero se va a implementar, ¿por qué? Por seguridad, por transparencia, por todas las aplicaciones y las ventajas que tiene utilizar tecnología blockchain en estos modelos de negocio. Habrá algunos que sean válidos y otros que no. Es decir, no es blockchain para todo, ni blockchain para todos. Eso hay que tenerlo claro. Y ahora también hay una tendencia muy clara de introducir un modelo de negocio con tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque es la moda. Pero a lo mejor tu negocio lo primero que tienes que preguntar es si realmente necesita tecnología blockchain, porque a lo mejor no lo necesita y es un gasto innecesario desarrollar todo eso. Bueno, hablemos un poco de esto, ¿no? Digamos que antes estábamos hablando de que tú has estado desarrollando durante todos estos meses cositas que nos explicarás y digamos que nos has dicho ya que te viene mucha gente desinformada o que digamos que igual no tiene un plan de negocio bien estructurado y simplemente lo quiere hacer por moda, como tú estás diciendo. Y hablamos de eso, de por qué esa gente te viene exactamente, Vainas. ¿Qué es lo que tienes entre manos? Bueno, porque viene gente, ¿no? Yo al final estoy, como comentaba antes, ¿no? Con mis socios estamos montando la consultora legal blockchain que ofrecemos estos servicios y que ayudamos a poder... Te iba a decir esto, esto suena muy madre mía. Te iba a decir, te ayudo a cumplir tu sueño. Bueno, pero no, o sea, ayudamos a empresas de web 2 a transicionar a web 3, ¿no? Ayudamos a empresarios o chavales como nosotros que se juntan dos, tres y quieren desarrollar un proyecto y, oye, pues en España se puede hacer. Vamos a hacerlo viable y vamos a regularizarlo y vamos a hacerlo todo bien. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedas disfrutar de tu dinero, porque es tu dinero que te lo ha ganado de una forma honrada trabajando con sudor y lágrimas, porque los proyectos son sudor y lágrimas constantes y un quebradero de cabeza inhumano y que puedes disfrutar de ese dinero tranquilamente con la certeza de que no te vas a... que no te vas a hacer nada. Y estás en España, no te tienes que desplazar y lo estás haciendo bien y todo legal, sin cosas raras y sin darle la boleta a tu madre o a tu abuela y que le viendas un beneficio, ¿sabes? Y pagando los menos impuestos posibles. Es decir, y luego tú estás disfrutando de ese dinero y has creado una empresa que utiliza tecnología blockchain o estás sacando una colección de NFTs, todo regulado y todo bien y pagando pocos impuestos, porque se puede en España y se puede hacer bien. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que ayudamos a la gente. Pues también trabajamos con PlayToEarns, trabajamos con gente, bueno, con empresas internacionales que han aplicado a custodio de registro de Banco de España, de proveedores de servicios. Bueno, pues trabajamos con todo tipo de proyectos desde gente, bueno, personal, físicas, como tú, como yo, como cualquiera que quiera montar un proyecto, tiene una idea y hay que asentarlo un poco, aterrizarle y darle forma. Hasta proyectos que nos vienen ya con una valoración de no sé cuántos millones y que necesitan una ronda de inversión y quieren que se la canalicemos, porque es el derecho mercantil. Total, lo que os comentaba antes, la intersección entre las startups y esta tecnología blockchain, y cubrimos todos estos servicios. Si tú tuvieras que decir cuál es la, ¿cómo decirlo, no?, las solicitudes que más te haces, en el sentido que es lo que más te piden. Es decir, tus clientes llegan y te dicen, mira, quiero crear un proyecto NFT, ¿no? ¿Es lo que más te solicitan? No hay algo que te soliciten más, sino que te solicitan desde un poco. ¿Cómo es eso? ¿Qué interesa es lo que más te piden, por decirlo así claramente? NFTs, o sea, te digo, entre NFTs, bueno, estaría entre NFTs y tokenizaciones. Detengo esta idea, necesito este capital, ¿y cómo lo hago? Es que de esa manera puedes analizarlo. Vamos a darle forma. Pero me viene desde gente pequeña hasta gente de escuelas de negocios, de tablores directivos, que tienen un proyecto muy gordo y quieren montarlo y vamos a darle forma. Qué potente, tío. Por eso te digo, de toda la magnitud, desde... O sea, es que al final, es lo que os comentabas antes, ¿no? Que tú me vienes con la idea o vas con la idea, y luego en función de lo que quieras ofrecer de tu modelo de negocio, va a ser en formato NFT, como utility, o va a ser como tokenización, como security. Y luego ya veremos cómo instrumentamos todo, pero primero hay que asentarlo, hay que bajarlo a la tierra. Porque sí que es verdad que te viene gente que te dice, yo, ¿qué quiero hacer esto? Quiero tal, quiero... Y dices, a ver, a ver, freno un poco, chaval, que está muy bien, que es un proyecto muy ambicioso, pero, tío, que está muy bien, que tienes tu idea que puedes leer la hostia, ¿no? Como aquí hablando, claro. Pero, joder, también hay que asentarlo, hay que, o sea... Hay que ser realista, ¿no? Cuántas... Claro, o sea, fíjate en el modelo startup, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ha creado startup y cuántas han funcionado y cuántas no? Y a día de hoy siguen creando, pues cuántas funcionan, cuántas no. Es que es... Blockchain es la evolución de las startups. Es que es lo mismo, ¿eh? Porque si tú ves los tokenomics y ves las... Son startups, pero en tecnología de blockchain. Sí, 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 exacto. En las que hayáis invertido, aparte de Bitcoin, son empresas. Sin contar Bitcoin, todos son empresas. Y todos son empresas tecnológicas que ofrecen una solución a un problema. Pues eso es lo que... Incluso alrededor de Bitcoin hay empresas. O sea... También. O sea que... Por eso te digo, pues al final pues un poco de todo, ¿no? ¿O no? No. Bueno, a ver, yo diría que no, pero... Y Sirium, bueno, ya sabemos cómo está y más ahora con el MERC, ¿no? Y con todos los nodos y dónde está controlado, dónde está centralizado el problema. Entonces, claro, la centralización también es un problema y no es una empresa. Pero, bueno, tengo pendiente por ahí de todos modos hacer un hilo sobre esto. Así que ya os contaré. Porque esto no mucha gente lo sabe, pero yo creo que la única empresa que tenga de cripto en el mundo que está regulada, creo que se llama XRP. Y es la única que hay, ¿sabes? Y creo que fue hace poco, ¿sabes? Que en sí, las empresas criptos no hay ninguna... Así que tú digas, oye, mira, me gusta invertir en esta, que esté regulada, ¿sabes? Sí, pero están reguladas y han pasado por la SEC muchas, por los reguladores americanos. No, pero... Sí, sí. Yo digo... Exactamente, no sé cómo decírtelo, pero... ¿De token, dices? De token, sí. Pero es que todas, o sea, es que todas las empresas tienen su token, es que es lo mismo. Da igual que sea un token de únicamente de moneda que fluctúe o que valga para otra cosa también. Solana saca zapatillas y vende móviles. O sea, es que... Y reinicia la blockchain cuando quiere. Exacto. Y la tira como... ¿Dónde está la descentralización ahí? Sí, sí, sí. Claro, por eso te digo, al final, pues también es una empresa, claro. Una empresa tecnológica, pues con gente detrás. Cuando has comentado lo de Thirium, la semana pasada vino Eric Onomi, y la verdad es que nos estuvo aquí hablando de Thirium, toda esta actualización, si iba a ser bueno, si no iba a ser bueno. Ah, no. Me equivoqué. Que la SEC demandó a XRP y XRP salió indemne. O sea, que no... O sea, que igual... A lo que me refiero es que la única empresa que, digamos, que ha salido indemne de demandas de la SEC ha sido XRP. Eso era lo único. Pero nada, o sea, no tiene nada que ver. Perdón, eh. Es que me sonaba y lo dije, pero en verdad no tendría que haber dicho nada. No. Cogemos caña. Expertos no somos ninguno y con tanta información que leemos y tantas cosas, demasiado bien tenemos la cabeza. Sí, muchas veces hasta difícil contrastarla porque incluso a veces es complicado llegar a ella. Porque, bueno, en los medios tradicionales, por supuesto, no va a salir nada de esto. Y bueno, sí es verdad que hay otros medios, como puede ser Cointelegraph, Coindex, ¿no? Hay otra que es Coindex. Está también... Sí, hay varias. De ahí sí te puedes nutrir, ¿no? Mira, yo creo que ya para ir enfocando un poquito lo que viene siendo el final de la entrevista, si os parece bien, a mí me gustaría que opinaras, ¿no? Desde lo que tú piensas. Porque sí es verdad que lo que te comentaba cuando vino Ericonomic y tal, todo el tema de la centralización con Ethereum, pues era algo que él no defendía, no le parecía algo óptimo, ¿no? Entonces, claro, yo quiero preguntarte a ti si consideras que la regulación y la centralización en este mundo es positivo para él. Claro que sí. O sea, me refiero, es positivo porque, a ver, ya tenemos el trilema de blockchain, ¿no? Pues algo tenemos que sacrificar. Si queremos adopción y queremos que esto prospere, la CBDC y que todo el mundo se mueva en blockchain, pues hay que sacrificar la centralización. Bueno, la descentralización. Totalmente. O sea, tú sacrificarías la descentralización por la legalidad. En realidad, ¿no? Por la adopción. Sí, no, pero digo, vale, por la regulación, digo, la descentralización por la regulación. Sí, porque con la regulación viene la adopción y viene que esta tecnología pueda ser como la dotcom y que se expanda a todo el mundo y que al principio la gente pensaba que la gente estaba gilipollas por utilizar un ordenador, que cómo iban a reproducir vídeos en internet, que qué era eso, y ahora de repente, pues mira para atrás. O sea. Pues esto a lo mejor es igual, no lo sabemos. Realmente. O esto es una burbuja, ¿eh? Y mañana estamos todos fuera. Puede ser. Que no creo, que no creo. Que no creo. Puede ser, no. Pero siempre con esa posibilidad. Eso está claro. A ver, yo creo que no por el simple hecho de que la tecnología blockchain, lo que estamos diciendo, o sea, ya está entre nosotros. O sea, es algo que yo creo que es imparable, ¿sabes? O sea, que igual el tema de la locura de los NFTs que está pasando, ¿sabes? Y sacar, pues yo qué sé, NFTs con utilidad, se pasa de moda, ¿sabes? Y este tipo de cosas, igual sí, ¿sabes? Pero en sí la blockchain seguirá estando ahí, ¿sabes? Y seguirá usándose. Entonces, en eso yo creo que seguirá siendo algo, vamos, que estará entre nosotros y que es importante formarse acerca de eso, ¿sabes? Porque si al final las empresas van a necesitar gente que esté especializada en este tipo de tecnología, pues es lo, digamos, lo más interesante, ¿no? Porque vas a poder tener trabajo, vas a poder crear negocios alrededor de eso, ¿no? Y si, eso, y lo normal es que alrededor de una nueva tecnología haya un interés, ¿no? Que es el que se está viendo. Totalmente, de acuerdo. ¿Todo lo que considerarías que Bitcoin sería la única blockchain que quedaría en pie descentralizada de aquí en un futuro? O sea, Bitcoin es lo único que es descentralizado. O sea, lo demás es todo centralizado. Es lo único que va a estar descentralizado, ¿no? ¿A día de hoy o en un futuro? Y es lo único que está, a día de hoy es lo único que no hay una empresa detrás y que está, vamos, y si lo habláis con Eric, Eric seguro que os dice lo mismo. Y Eric sabe muchísimo más que yo en todo esto, pero vamos, creo que tenemos la misma opinión y, vamos, creo, descentralizado 100% no hay nada. Pero en sí es muy difícil replicar Bitcoin porque en sí Bitcoin pues apareció en un momento en el que igual no tuvo tanta repercusión y pues eso, el que lo inventó o los que lo inventaron desaparecieron y ha sido un caso súper especial porque a lo largo de los años como que poco a poco se fue descubriendo por la gente hasta el punto de que estamos hoy en día, ¿no? Y al final tener una criptomoneda con tantos años de historia, ¿sabes? Y además que no tenga ese eje central que tienen prácticamente todas porque es normal porque al final el ser humano es así, o sea, el ser humano quiere la retribución a lo que hace, ¿no? Y que si yo, por ejemplo, claro, o sea, si yo, por ejemplo, fundo una empresa, lo primero que quiero es que se premie lo que yo hago, lo que genero y lo que, ¿sabes? Entonces, y para ello probablemente tenga que estar algo centralizada, tenga que tener un porcentaje más de esa empresa que otra persona, ¿sabes? Y ya a partir de ahí ya digamos que se centraliza cualquier empresa, ¿no? Y es lo normal, es lo más humano y justamente Bitcoin podría decir que es lo menos humano que hay porque, pues eso, no hay nadie detrás, ¿no? Y eso, pues, o sí, ¿sabes? Que sepamos no, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo creo que en un futuro, como dice Baines, pues eso, hasta que en el momento que no se sepa, si se sigue sin saber quién es, pues al final se irá descentralizada, ¿no? Sí, al final y por cómo está replicada y por todo y que Bitcoin surgió como un movimiento, como una revolución que es el cripto-anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, que nació así un poco para, bueno, un poco no, o sea, nació a raíz de la crisis de Lehman Brothers y nació justo cuando cayeron todas las bolsas, cayó todo el ecosistema financiero y cuando se perdió totalmente la confianza y la credibilidad en el sistema centralizado y a raíz de eso salió. Sí, sí. Según la historia era un japonés que estaba hasta... No, por ahí leí yo, cuidado, que por ahí leí yo que se databa de movimientos por el norte de Estados Unidos, ¿eh? No sé dónde lo leí, ¿vale? O sea, no lo toméis como que es al pie de la letra y qué tal, pero me crucé un día con... no sé dónde fue. Hay muchísimas especulaciones, incluso hay especulaciones que esto es todo orquestado para que al final adoptemos las CBDCs que hemos estado comentando antes, ¿sabes? Que haya una adopción más fácil a las CBDCs, ¿sabes? Y eliminar el dinero en cash, ¿sabes? Que es todo orquestado por empresas, ¿sabes? Que al final sí es cierto que hay una centralización en el sentido de, pues, lo de Amazon Web Services, las tarjetas gráficas, de qué empresas son, ¿sabes? Al final, digamos que vas hilando cosas y sí es verdad que hay cosas que vuelen un poco más, ¿no? De decir, oye, pues mira, BlackRock tiene ahí toda la inversión en las empresas mineras, este tipo de cosas, al final uno se va dando cuenta de cosas que, no sé, o sea, al final son especulaciones y probablemente nunca se sepa, pero bueno, que... Pero ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están, sí, 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 sí. Eso sí, 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 sí. Y no sé si se querrá subir alguien más, pero a ver, doy segundos para que suban la mano si quieren subir a preguntarle algo a Vainez, tema legal, tema fiscal... Yo creo que ha quedado algo súper completo porque con todos los debates que han salido, que han surgido de conversaciones, se ha abordado muchos temas. Incluso yo no tenía pensado verlos que ni los sabía porque, Vainez, tú has explicado aquí temas que yo realmente me quedo impactado porque no tenía ni idea, tío. Pero no tenía ni idea ni siquiera de cómo funcionaba, ¿no? Por ejemplo, lo de los security tokens y demás, ¿no? Es algo que me ha llamado mucho la atención, me parece... Empezaré a compartir el contenido para vosotros. Empezaré a compartir más contenido de esto, lo que pasa es que no tengo tiempo y no me da la vida, pero lo tengo pendiente porque es un tema que interesa mucho. Estaría muy bien. Y, joder, ayuda también a la gente. Y es necesario, es necesario porque luego vienen los problemas, como tú dices, no vienen, vienen antes, los problemas van de antes, pero también vienen luego. O sea, es por los dos lados, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que venga una persona como tú aquí a contarnos esto, a hablar. Que sí es verdad que en algunos puntos es denso porque ya no entra solo el tema de la blockchain, sino que entra ya tema derecho y tema ya temario más específico, ¿no? Y puede ser un poquito más complicado entenderlo como me ha pasado a mí. Pero creo que es súper importante tener estos tipos de conocimientos. Totalmente de acuerdo. Vengo aquí a André, que quiere hacer una pregunta. Vale, vale. Bueno, dale a la calle. André, adelante. Saludos aquí a la... Voy a ponerlo aquí, ¿no? ...manyera del conejo. Saludo a Tali. Saludos a Tali. Tengo un rato escuchando... Tengo un rato escuchando aquí la conversa con Vainet. y tengo una duda, porque hasta donde entendí yo no lo conocía, acabo de ver su cuenta estoy viendo que él hace legal fiscal web3 y otras cosas más, pero la duda que yo tengo es si ustedes prestan servicios, digamos, de asesoría a nivel de blockchain o web3 en general, eso incluye todo, DeFi, NFT, DAO, lo que sea ¿cómo puedes, o sea ¿de quién le va a ser el elemento? si bien en España si estoy equivocado porque estoy hablando quizás de desconocimiento pero en España yo siento no vivo en España, yo estoy en Francia pero si bien a nivel legal en España no hay un cuadro jurídico claro, ¿cómo se basan ustedes legalmente para poder asesorar empresas, para que hagan inversiones en la blockchain? claro, es que si lo hay o sea, me refiero hay normativa que nos permite hacer unas cosas y otras que no en este sentido tenemos normativa emitida por el regulador que es la CNMV que en el caso de las emisiones de tokens es lo que está aplicando antes pues en función de cómo hagamos nuestro modelo de negocio pues tendrá que tener un tipo de regulación u otra y esto está y ahora acaba de entrar bueno, comentaros se aprobó el otro día falta la votación por el parlamento como comentábamos antes fuera de cámaras el reglamento MICA que es un reglamento que regirá a nivel europeo que va a determinar un marco europeo ¿por qué? porque cada país estaba regulando ya a su antojo y no se puede permitir eso en el espacio europeo ¿no? entonces ya digamos diciéndose ¿no? que va a salir el reglamento MICA y así claro y cuando salga pues se regulará igual en todos los países pero mientras en cada en cada estado eso de que no hay regulación es o sea es un bulo claro sí, sí hay regulación en todo Andrés ¿quieres comentar algo más? si quieres decir algo más dale caña y por eso mismo te lo comento porque como te dije anteriormente yo ahí leí el documento de MICA en el parlamento europeo porque bueno yo también estoy ya dentro del mundillo como quien dice y estoy pendiente de eso pero o sea me causó curiosidad esa parte ¿no? porque ahora que me he decidido de que si hay regulaciones por ejemplo el tema de los tokenomics que ustedes lo mencionan que eso es otra cosa que había pensado hace rato cuando ustedes hacen un tokenomics normalmente en Estados Unidos no estoy hablando de Europa en Estados Unidos eso se considera en muchos casos como un security ahora bien si la ley que está pasando en el parlamento en el parlamento del congreso de Estados Unidos nacionaliza la blockchain de Ethereum por ejemplo y hay un proyecto que lanza algo que tenga que ver con tokenomics sobre Ethereum eso es considerado como hecho en Estados Unidos y es penalizado en Estados Unidos porque la security y por la sed son penalizadas entonces yo no digo yo lo apoyo y me encanta la idea que están haciendo porque eso ayuda a un montón de gente pero yo quiero saber qué visión o sea o cómo están ustedes enfrentando eso no sé si vamos actualmente trabajamos con lo que tenemos es decir lo que pasa en Estados Unidos para España nos da igual ¿por qué? porque ya ha salido Mika y Mika en cuanto se apruebe habrá 18 meses 12 u otros ¿no? en función del tipo de regulación en el cual se establezca cómo se regula los InMoney Tokens una parte de los NFTs los Payment Tokens entonces en este sentido va a haber una regulación ya y la regulación que tenemos es la de la CNMV que es con lo que contamos y más aún los instrumentos financieros que son los Security aquí en España utilizamos el código de comercio de 1800 y lo estamos y estamos y vamos y esto la gente que está metida en el mundo legal que son doctores en derecho mercantil nos dicen también y dicen oye mira es que estamos utilizando tecnología blockchain y nos basamos en una ley que es el código de comercio de 1886 o no sé por ahí será pero bueno de 1800 entonces dices joder cómo puede ser que esté utilizando tecnología blockchain con una regulación tan antigua pues se puede porque hay cosas que nos permite y cosas que no pues esto es lo bueno y lo bonito de mezclar ambos mundos no sé si te he contestado si me contestaste y es evidente es claro y yo sé que si la empresa está en España ustedes se van a reír por la ley española eso es lógico pero yo lo que te trato de decir es que hoy en día en el congreso de Estados Unidos todo lo que está en Ethereum está catalogado como hecho en Estados Unidos o que le pertenece a ellos de alguna manera entonces digamos la nube la nube legal que hay ahora es de los proyectos que están fuera de Estados Unidos que construyan sobre Ethereum es como que si construyeran sobre Estados Unidos no sé si me explico entonces la SEC es jurisdicción sobre la blockchain eso es lo que te trato de decir entonces esa duda yo la tengo y como te vengo escuchando no sé pensé que me podías ayudar a orientarme un poco más de esa parte pero yo entiendo que hoy en día esa parte de Estados Unidos es clara entonces como tú me dices que a ustedes les da igual porque se fijen por las leyes en España yo eso lo entiendo eso cualquier país lo hace lo que te trato de decir es que todo lo que esté sobre ti es penado por Estados Unidos a nivel digamos de las leyes de ellos pero eso es lo que te puede decir Estados Unidos ahora Alemania dirá misa si América dirá misa yo te dirá misa me refiero lo que diga Estados Unidos sobre que no va a decir que la blockchain no es suya allí pues tienen el test de Huawei es lo que te determina si es un security o no y si es un security tienes que pasar por el regulador de allí por una serie de instrumentos financieros y de regulación igual igual que aquí en España es lo mismo entonces que luego hay disputas de jurisdicción que digan lo que quieran pero no es lo que corra sobre la blockchain de Ethereum va a ser de Estados Unidos ni va a haber problemas por hacerlo aquí en España o sea no tendría sentido porque la blockchain no es de nadie claro no pero por eso te digo hay un debate en este tema por eso te lo he preguntado pero bueno ya después tendremos un partido para charlar muchas gracias bro nada gracias a ti y para terminar Cervera así alguna preguntilla rápida si mira tiene ¿qué tal cómo estás? ¿qué tal Cervera tío cómo estás cuánto tiempo? muy bien sí sí nada quería preguntarte porque tengo así un poco de curiosidad primero una pregunta y luego como una reflexión o algo que estoy viendo ¿sabes? y me gusta tener su opinión lo primero sería que cuando ayudáis a las empresas al tema de regulación también les ayudáis en una regulación interna de blockchain me explico muchas veces está bien tener regulaciones vamos a decir del mundo real para que se entienda pero hay ciertos proyectos que necesitan regulaciones del mismo mundo cripto de organizaciones con auditorías que hacen por ejemplo como Web3 por ejemplo Foundation ¿vale? te hace una auditoría y si tú no pasas esa auditoría y demuestras unos hitos pues no puedes optar al ecosistema de Polkadot ¿no? más o menos algo así eso también lo abarca y estamos bastante curiosidad sí al tema legal me refiero si tú quieres pasar a auditoría de Smart Contract o auditoría de Blockchain tendrás que ir a alguien especializado en eso nosotros somos juristas somos de la parte legal no tenemos parte tecnológica por tanto lo que nosotros nos compete y podemos hacer es hacer ese que es lo que hacemos el compliance compliance regulatorio es decir ver que está todo bien y que sigue la normativa tu emisión o tu proyecto que sería lo mismo esa auditoría pero en materia legal si yo por ejemplo uso redes como Monero y este tipo de cosas ustedes no no se dan cuenta o sea como o sea a ver o sea sí no sé a qué te refieres con no hacer cuenta pero pero el que tú utilices Monero o no a ver si tú traes un proyecto y ese proyecto quieres hacer algo en función de lo que estés desarrollando es lo de antes es que eso es responsabilidad tuya vale 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 bueno eh bueno claro no es algo curioso en plan quizás ahí podéis tener bastante mercado también porque creo que hay muy poca gente que se dedique a acompañar de la mano en este tipo de auditorías ¿sabes? que sí que es verdad que cara al mundo real da más confianza pero a los inversores y desarrolladores del mundo cripto eh por otro lado le da más confianza a este tipo de auditorías ¿sabes? y ahí es donde viene mi pregunta también de eh bueno un poco una reflexión lo que he tenido que si miramos el mundo blockchain como un mundo cambiante eh vamos pensar que puedan existir nuevas regulaciones que no se que no se ciñan esto es algo a muy largo plazo ¿sabes? son regulaciones que no se ciña al mundo real pero sean creadas dentro de blockchain y solo valgan para blockchain por ejemplo imagínate que el día de mañana porque a mí ahora mismo pero eso ya existe ahora eso eso existen los protocolos ahí tienes y las daos las daos ¿sabes? eso ya existe o sea no es un un invento o sea en serio o sea eh pues eso si tú vas a hacer dentro de una empresa X cosas eh las daos eh pues eso hay un pool de liquidez y hay digamos ciertas regulaciones para que se eviten este tipo de cosas o sea eso ya existe eh bueno más o menos las daos no las he tocado mucho bueno no he operado dentro de ellas sino he tomado decisiones dentro de ellas eh si el sistema de gobernanza como polgado pero digo que en algún punto pueda como sustituir a lo que me quería referir era que en algún punto pudiera sustituir este tipo de regulaciones eh a las de regulaciones de lo que podemos llamar el mundo real ¿sabes? eh que quizás el día de mañana pues para un inversor diga así tienes todo este tipo de regulaciones eh que vienen del mundo real pero a mí me interesan estas que son auditorías del mundo cripto y tal y eso a mí es lo que me aporta confianza y solo me ciño a ello estamos hablando de un escenario que lógicamente ese dinero pudiera ser usado actualmente no se puede es totalmente imposible porque si no me auditan no puedo sacar ese dinero y no puedo utilizarlo para gastar en otras cosas ¿crees que eso podría llegar? no porque siempre va a haber problemas que existan fuera de la blockchain eh a ver me refiero aunque utilices tecnología blockchain la tecnología blockchain detrás hay hay personas hay procesos hay máquinas no es o sea en un mundo utópico y perfecto sí que sería posible pero creo que no es posible porque va a haber problemas fuera de blockchain que haya que regular o que pues igual que acudimos a los oráculos a veces ¿no? para recabar información de fuera de blockchain pues obviamente esto tendría cabida en un mundo totalmente que funcionase con tecnología blockchain blockchain y tal iba a decir pero es imposible vivir en el metaverso literalmente claro si viviésemos en el metaverso y todo fuese así sí pero si no creo que es imposible porque va el problema siempre fuera que los tiene que regular alguien vale vale bueno pues yo creo que ha quedado todo bastante claro ha quedado una entrevista bastante completa darte las gracias públicamente Bainet por venir por estar una hora y 34 minutos aquí bueno y 15 minutos previamente o sea que muchísimas gracias porque al fin y al cabo es tiempo que podrías estar descansando podrías estar haciendo cualquier otro tipo de cosa trabajando lo que sea y oye lo has preferido invertir aquí con nosotros y venir a charlar con nosotros a aportar valor a nuestra comunidad y hablar de un tema tan importante entonces nada darte las gracias y decirte que te he invitado todas las veces que tú quieras te adentraste en la madriguera así que eres un conejo más de la madriguera no se sale de la madriguera una vez que entras no pues muchas gracias a vosotros pues muchas gracias bien bien eso me gusta pero nada gracias a vosotros y a mí vamos yo he encantado encantado de estar aquí de poder ya no digo aportar sino joder pues haber resuelto alguna duda o alguien que tuviese alguna inquietud o lo que sea o si no igual abriros un poco más o despejaros un poco el camino sobre gente que estamos aquí trabajando de esto estudiando de esto y animaros a estudiar a montar cosas a emprender y cualquier duda pues aquí estamos y gracias a vosotros por la invitación el tiempo es lo de menos ya os lo digo de nada tío muchas gracias y nos vemos en la siguiente pues nada eh un día un día